hola campeones continuamos con nuestro curso de atención y servicio al cliente este hoy vamos a hablar sobre cinco factores que tenemos que tener en cuenta para el momento de influenciar las expectativas de nuestro cliente número uno es el precio si todo el mundo sabe que el precio afecta la imagen y la estrategia de posicionamiento de la empresa es decir hay empresas que la idea es que el precio sea caro sí por qué porque ya sabemos que si la empresa si si de repente producto es caro nosotros asumimos que es de mejor calidad eso es uno otro de repente otra estrategia de servicio atención al cliente podría ser o de posicionamiento es de repente buscar un precio bajo es decir para que sea para todo el mundo ok entonces eso es algo muy importante tomar en cuenta el precio qué precio le vamos a colocar a nuestro producto hacia qué mercado vamos si eso es algo vital si porque de repente si vamos con el precio de un mercado a un mercado equivocado pues vamos a tener una mala expectativa con el consumidor por otro lado la calidad la calidad del servicio si el 89 por ciento de las empresas competirán principalmente con la experiencia del cliente es decir qué tan mejor lo vamos a tratar qué tan mejor experiencia le vamos a generar cuáles son esas emociones que el cliente va a sentir durante la experiencia de compra otro punto importante ya que estamos en la era digital es la privacidad de los datos algo súper importante porque hoy más que nunca se valora mucho la privacidad y le voy a contar algo la mayoría de personas no creen mucho en esa parte de la privacidad realmente que tan privados son los datos verdad aunque anunciamos una y otra vez que están encriptados que tenemos servidores pues 100% seguros etcétera verdad otra cosa muy importante son otros consumidores es decir lo que la gente dice lo que se le conoce como prueba social por ejemplo si usted va a comer a un restaurante o a un comedor de repente usted ve una gran fila en un comedor y en los otros o en un restaurante en una gran fila y nosotros ve bien vacío que cree que va a pasar lo más seguro es que diga ok si toda esta gente está yendo a este lugar apoyo también que es eso prueba social así se le conoce como prueba social también otro aspecto muy importante es el impacto social es decir el 69 por ciento de los consumidores son más conscientes del impacto social de las marcas es decir que tanto contribuyen a la sociedad las marcas por ejemplo hoy está muy de moda es decir no es de moda es una tendencia a lo que es las cuestiones ecológicas que de repente los envases que se pueden degradar o de repente productos hechos con un producto reciclado etcétera verdad esa conciencia por el impacto social también otra cosa que puede solucionar a los clientes son los las fake news es decir las noticias falsas porque hay gente que de repente puede poner noticias falsas no son ciertas sí o desinformación también puede tener un impacto negativo en nuestro cliente ahora bien vamos a hablar sobre las expectativas del cliente durante la venta es algo súper crucial ya hablamos sobre lo que sucede antes de la venta hoy vamos a ver lo que pasa en la venta ok y para eso es algo muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta lo que se le conoce como este comunicación omnicanal que es esto de comunicación omnicanal es decir que yo tenga a la disposición todos los canales con el cual el cliente se puede contactar conmigo porque porque diferentes tipos de clientes utilizan diferentes tipos de canales por ejemplo las personas con mayor edad prefieren hacer una llamada telefónica o de repente un correo electrónico pero ya los jóvenes ya no quieren eso que hacen un whatsapp un messenger sí es lo que es lo que quieren los jóvenes entonces qué es lo que tenemos que tener nosotros habilitado la mayor cantidad de canales de comunicación en con los clientes y de repente esos tipos de canales de comunicación podemos y tienen la ventaja de poder hacerlo personalizado por ejemplo alguien que me mande un mensaje del messenger yo voy a ver el nombre entonces de repente le voy a venir le voy a poner ok don fulano un gusto poder atender dígame en qué le podemos ayudar estamos deseosos por ayudar etcétera verdad etcétera etcétera ok entonces a la idea también de hacer este tipo de comunicación omnicanal es que le podamos dar una persona podamos personalizar la comunicación y eso cómo se logra bueno a través de frases como por ejemplo muchas gracias por por escribirnos te queremos ayudar cuéntanos tu problema es decir hacerlo más más personal o sea hablar del tú verdad en vez del usted de hablar del tú te queremos ayudar dime en qué te puedo ayudar verdad de esa manera ok otra cosa muy importante es lo que es brindar brindar los un buen soporte un excelente soporte al cliente número uno los agentes de servicio atención al cliente son la columna vertebral de la empresa si son la cara de la empresa muchas veces el primer contacto de repente habla el prospecto habla el cliente y es lo primero que escucha el ejecutivo de servicio al cliente y tiene un factor clave la hora de poder decidir la compra ahora bien las expectativas del cliente en relación al soporte son sencillas número uno resolver el problema en una sola interacción es decir mientras más rápido mejor yo no me quiero tardar tanto no quiero hacer tantas llamadas no quiero escribir tanto no quiero tardarme un mes yo quiero que se solucione ya todo el problema dos hablar con un agente informado no hay nada peor que de repente hablar con un agente desinformado que no tenga la información que no sepa cómo hacer las cosas la gente lo nota los clientes lo notan sí entonces eso es algo muy importante tener también no tener que repetir las cosas una y otra vez porque eso es tedioso ya se lo repetí a la gente anterior y al anterior y al anterior y no me resuelven nada sí eso es contraproducente por otro lado si usted va a ocupar herramientas de automation herramientas de automation es decir chat chat bots verdad o bots que estos bots puedan ahí mismo encontrar la solución al cliente si hay muchas empresas que utilizan ese tipo de herramientas ok los bots los famosos bots verdad por otro lado algo muy importante es hablando de los bots hacer uso de herramientas tecnológicas las herramientas tecnológicas nos ayudan para ser más proactivos es decir adelantarnos a la necesidad del cliente que cliente puede solventar de repente vamos a empresas que de repente dicen muy bien bienvenido regálanos tu nombre y de repente pum despliegan el menú que es lo que necesitas opción 1 2 3 4 5 paz y ahí va el cliente resolviendo sus problemas el solito en un en un chat en un bot verdad y eso es algo muy muy bueno usar la tecnología para adelantarnos aquellas cosas que quizás la mayoría de gente anda pidiendo anda queriendo resolver etcétera verdad ahora bien la experiencia que se le proporciona al cliente durante la venta generará o no el engagement esperado es decir aquella conexión esperado aquello que sucede durante la venta puede ayudar a que el cliente se sienta conectado con él con la empresa si es decir hacer la empresa como más humana hacer la empresa que el contacto personal verdad cuando de repente estamos interactuando con los clientes ok ahora bien o cómo poder lograr una atención personalizada para cumplirlo esas expectativas si número uno podemos utilizar por ejemplo los crm si estuvimos hablando en vídeos anteriores sobre aplicaciones de crm verdad como mail chip hubspot mail como es active campaign son algunos de los de los crm pues más que se están ocupando hoy en día verdad donde podemos personalizar aquella información que le podemos dar al cliente aquella cosa personalizada que le podemos dar pantallas digitales pantallas dáctiles pero de repente entra la empresa cómo le puedo ayudar y ahí aparece un menú y tú 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 comienza a seleccionar qué es lo que necesita implementar kioscos interactivos también de repente en centros comerciales personalización de pantallas y hoy está muy de moda eso que de repente usted entra a un lugar digita su número de identificación y aparece su nombre si aparece su nombre aquí después yo Gracias.